Música Nuevo Kona by Hyundai, tú lo inspiras, tú lo conduces Hyundai Descúbrelo en Rimauto, Avenida Zaragoza 121, Alcañiz Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos la agenda de este fin de semana en Agua Viva porque allí se celebra la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural En esta feria, además de los productos típicos y todos los actos habituales se celebrará conjuntamente el Autocross de Agua Viva y también la exposición fotográfica Una Mirada a Santolea Esta exposición destaca porque recorre la historia de Santolea desde los años 20 y sirve como un pequeño homenaje a la extinción del pueblo de Santolea Nos vamos ahora hasta Caspe, donde allí el protagonista será este fin de semana el escritor Ramón J. Sender El motivo es que la asociación Amigos del Castillo de Compromiso de Caspe ha preparado dos conferencias para este fin de semana una será esta tarde a las 8 y la otra mañana a las 6 de la tarde así que ya lo saben, si les gusta Ramón J. Sender acérquese a Caspe para conocer su historia Seguimos en la comarca del Bajo Aragón Caspe porque este fin de semana se celebra allí la edición número 25 del Festival Tiempo de Aventuras Arabastal Este festival comienza en Favara y allí los asistentes podrán conocer la historia de Judith Olaya una mujer que recorrió el Sáhara en bicicleta bajo el lema No más violencia contra las mujeres Pasamos ahora hasta el Bajo Martín nos vamos concretamente a Urrea de Gaén que será punto de encuentro de Belenística ya que allí se acogerán dioramas y Belenes de todos los pueblos de la zona así que si les gustan los Belenes y les gusta la Belenística no lo duden y acérquense a esta exposición de Urrea de Gaén estará abierta todos los fines de semana a partir de este hasta el 12 de enero y terminamos en Alcañiz donde la Unión Música de Nuestra Señora de los Pueyos celebrará Santa Cecilia con un concierto estas son las opciones que tienen para este fin de semana pasen un feliz fin de semana y disfrútenlo Descúbrelo en Rimauto Avenida Zaragoza 121 Alcañiz Música Música